Mami, esta noche te va a aportar su amor Me fui más pa' la pista a consumir alcohol y a mirar un par de mujeres Caminando vi una chica fuera de control y bailar conmigo ella quiere De repente el DJ pone la música, ella se toma un par de tragos y comienza a bailar Y me dice en el oído, quiero disfrutar la noche La noche ya cayó y ella quiere beber hasta el amanecer La noche ya cayó, quiere portarse mal hasta enloquecer Ella me pide que la complazca Y que me la llevo a otra galaxia Ella quiere pecarse, quiere calentarse Y yo como no, yo le voy a hacer ese favor Mesero por favor traje licor Que yo quiero pasarla muy bien con esa mujer En mi cama yo la quiero tener Esta noche ya cayó, esta noche no es pa' sentirse mal Esta noche está pa' portarse mal La noche ya cayó y ella quiere beber hasta el amanecer La noche ya cayó y ella quiere portarse mal hasta enloquecer Y ella quiere un trago fuera del planeta pa' sentirse retroactiva Que si la besa ya se sienta complacida Y en momento de fricción sienta la ereción Y que le diga al DJ culo esa canción Dale hasta abajo, dale hasta el piso Tómate otro trago y dale más despacito mami Dale hasta abajo, dale hasta el piso Tómate otro trago y dale más despacito Y la noche ya cayó y ahora es que dentro yo Perfecto complemento para esta situación Su cuerpo con el mío se conjugan en fricción Dos mentes atrevidas por el exceso de alcohol Mami solo déjate llevar porque La noche ya cayó y ella quiere beber hasta el amanecer Eh, 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 eh La noche ya cayó quiere portarse mal hasta enloquecer Eh, 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 eh Dale, mami, piérdete con el cachorro Que esta noche sí que quiero darte el borro Tranquila, traigo diez borros por si me corro Oye, no tenga miedo, mami, no grites de gorro Hey yo, you know how it is, this is Evan Music Records, trabajando con Dios, hey yo BK, esto es, show DJ United, la química perfecta, exponente de clase, presentando a Ren y el cachorro, hey yo DJ Crazy. La noche ya cayó y ella quiere beber hasta el amanecer, hey, hey.